Eh... Juro que no se van a arrepentir de haberse suscrito a este canal y por ahí toca un capítulo de Waterdrop Pero antes de comenzar quiero agradecerle a Town por haber grabado mi mapa de el nacimiento de un dragón, gracias Town Y pues ahí que vamos, vamos al camino de la gloria Vamos, vamos por acá, vamos por acá y sprint, jump Les voy a explicar que es el Waterdrop Waterdrop consiste en la acción de poner agua en el piso y justo antes de caer evitar el daño, vale Eh... ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues muy fácil Eh... vamos a ir a esta zona que yo creé para demostrar cómo hacer Waterdrop en un mini tutorial Para empezar mis consejos Primero, tienes que ver justo cuando vas a caer como si estuvieras saltando a esa distancia tienes que poner el agua Dos, puedes shiftear y eso te facilitará la... te facilitará hacer Waterdrop Y pues número tres, yo no uso eso pero he visto que muchas personas se les facilita más Eh... dando muchos clics así Entonces así es en Waterdrop Bien chicos, así es como se debe hacer Waterdrop Eh... he grabado estos clips por separado debido a que los voy a poner en cámara lenta Y después, este... voy a decir paso por paso que se tiene que hacer, vale Ahora vamos a la prueba La prueba es muy simple Consiste en una demostración Acerca de cómo hacer Waterdrop a diferentes distancias Nosotros tenemos que saber hacer Waterdrop a... a diferentes distancias Debido a que nunca vas a saber que te espera Así que preparé esta mini prueba Como les dije, después subiré el mapa cuando acabe la serie Para que todos puedan practicar y demás Así que vamos a ello Eh... debes de hacer Waterdrop a... largas alturas Debes de acostumbrarte a hacer Waterdrop a... muy largas alturas, vale Me voy a comer una manzana por si fallo No tener que morir y respawnear Así que... Así se hace Waterdrop a muy larga altura, vale Como vieron me va un poco lagueado Ya me instalé el Optifine Pero bueno, lo vamos a intentar hacer de nuevo para que se vea en cámara lenta Y a poca altura Vale Eh... pues bueno Esas fueron las pruebas Eh... ahora viene la prueba final, vale Me voy a comer una manzana Para evitar la muerte Y... ¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbanse, dejen un like, comenten en que puedo mejorar y gracias, ¡nos vemos!